¿Qué es el CID? El CID es un emprendimiento que ha fomentado el Consejo Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, CONICET, con un conjunto de universidades nacionales. Son siete en total, una de ellas es Villamaría, y es un centro de lo que se llama dependencia compartida o doble dependencia, o sea, depende de la universidad y de CONICET. La intención es generar un desarrollo científico y sobre todo con aspectos importantes en lo que se refiere a la transferencia de los resultados de las investigaciones. O sea, el requerimiento fundamental para el desarrollo de estos centros es que se haga transferencia de las investigaciones. Es decir, desde un comienzo participar en desarrollos que tengan que ver con proyectos que se vinculen a la demanda social, a la demanda productiva de la región donde está el centro. En este caso se llama CID Villamaría. Justamente la característica fundamental del centro es la colaboración que hace CONICET para radicar investigadores. Investigadores que trabajen en investigación con dedicación exclusiva, tienen que entrar en la carrera del investigador o deben ser becarios de CONICET y que vivan en el lugar donde se desarrollan esas investigaciones. O sea, por eso hablo que el eje del centro es la radicación de investigadores. Para ello, nosotros hemos tenido que definir en conjunto con CONICET, y lo vamos ampliando a medida que pasa el tiempo, una serie de temas generales y dentro de esos temas generales que tienen que ver con el desarrollo regional, ir agregando en función de las demandas que estamos analizando y de las propias visiones que tiene la gente que estamos ya radicando, ya hemos conseguido alguna radicación, en el CID Villamaría. La idea es que nosotros realicemos investigaciones, pero que siempre esté sentado en la misma mesa que se diagrama el proyecto de investigación, la zona demandante. Por eso para nosotros es trascendente, fundamental, el vínculo con las instituciones de la región, con el aparato socioproductivo. Ponemos mucho énfasis en el desarrollo de los pequeños y medianos productores, la gente que tiene más dificultad y que requiere, junto con el desarrollo científico, tecnológico, y las ofertas y las posibilidades que están habiendo en el Ministerio de Ciencia, en el Ministerio de Agricultura, en la Secretaría de Políticas Universitarias, en el Ministerio de la Industria, de hacer proyectos asociativos, con formación de clúster y con un conjunto de investigadores que miren la investigación con un pie puesto en la demanda o en qué hacer con los resultados de sus investigaciones.